Ok chicos Me gustan los garros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Ay para nela, para nela Como yo tengo la polla mami tu tienes que verla Que yo tengo memoria de que estaba en la escuela A los 18 fui yo que quiste la tela Te gusta que te desmanazo Tu no importa con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere bagaso Y que le entra fotazo Desplégale los brazos No te va buco un caso A ella le fascina que le caigan a tablazo A ella le fascina que le caigan a tablazo Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchu Pamela 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 chuchu